Música Álvaro Gaitán Morales, director de Fomento Agropecuario Municipal, se mostró preocupado porque los excedentes de agua que se están soltando de las presas llegan a afectar a más de 600 hectáreas sembradas de frijol, maíz y sorgo ubicadas en la comunidad de la tinaja. Precisó que después de la temporada de sequía, ahora los agricultores se podrían ver afectados en sus parcelas por la gran cantidad de agua que podría llegar a la zona de soledad. Muchas veces el seguro catastrófico que se paga no es suficiente para reparar el daño, señaló el funcionario. El oficial mayor de la capital del estado, Pedro Hidalgo Martínez, indicó que inició el proceso de licitación para la adquisición de 80 parquímetros que se instalarán en diversas vías de la ciudad. El funcionario municipal puntualizó que la autoridad municipal prepara de la misma manera la adquisición para los terrenos donde se ubicarán los nuevos parquímetros. El día de hoy el gobierno de Tamaulipas anunció que será en este estado donde se lleve a cabo la reunión regional noreste de secretarios de seguridad pública, donde participarán titulares de las corporaciones de Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas y el secretario de seguridad de San Luis Potosí, Joel Melgar Arredondo. El general Arturo Gutiérrez García, secretario de seguridad pública de Tamaulipas, indicó que la reunión será inaugurada por el gobernador de ese estado, Egidio Torre.